Manu Perín y Alfa ¡Bienvenido Alfa! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Y ese ruido? ¡Oh! ¡Uy! ¡Bueno! ¡No! ¡Uy! Lo que suena eso ¡No! Pero vos mirá la entrada Yo te pediría que me lleves a dar una vuelta Pero estoy con este vestido tan ajustado Que me rajo la laicra Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Esta es tuya? ¿Cómo estás corazón? ¿Qué es esto? ¿Esta es tuya? ¿Tenés varias? Es única esta moto ¿En serio? ¿Por qué única? Está preparada para competición ¿Pero vos competís? Yo compito en todo mi amor Estaba por decir eso Me la dejaste picando ¿Competís en todo? ¿Venís acá? ¿Querés ganar? ¿Te subís a la moto? ¿Querés ganar? No ganar Hacer el uno ¿Cómo es hacer el uno? Ser el uno Ah, quiere ser el uno Ah, yo entendía ser Digo, esa posición no la conozco ¡Claro! Y mirá que el Kamasutra me lo leí Lo olvidaste de memoria ¿Cómo estás? Bien, bárbaro Contento Buenas noches a todos Buenas ¿Vinís a darlo todo? ¿Estás feliz? ¿Se te ve feliz? Siempre ¿Se lo ves feliz? Sí, 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 arriba Siempre, siempre La idea es dar todo Se te ve bien Bueno, antes de que canten Les quiero contar Abrimos los teléfonos Claro, sí, sí, obvio Acuérdense que abrimos los teléfonos Para que ustedes voten A sus parejas favoritas Claro que sí Al 3002 Al 3002 Bueno, ya saben Les cuento Y si empiezas a disfrutar Del fin de con un exquisito Postre helado Say Tu Acércate a una tienda de helados Say Tu Y conoce la más amplia Váriedad de helados Que solo Say Tu Te puede ofrecer ¿Qué estás esperando? Y si querés ser parte de Say Tu Flor y tener tu propia heladería Presta atención, mirá Say Tu Sabor el helado ¿Querés emprender un negocio Probado y exitoso? Entra en SayTu.com Y sé parte de la empresa Que más está creciendo Say Tu Sos vos Say Tu Siempre Say Tu Cantan en el Cantando 2024 La pareja de Manu Perín y Alfa Música señores ¡A cantar! Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y caminos a la par Y caminos a la par El honor como perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y caminos a la par Y caminos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Y caminos a la par Y caminos a la par Una ensalada No mezclado La flautita ahí que no se escuchaba nada La flautita no, la armónica La moto que nos llenó de humo Estamos intoxicados Ay no, no, no No, cero Cero Ocho puntos Totales La moto de papo No te quiero No los quiero No los quiero tirar abajo Pero Pouso hizo más que ustedes Ojo, no es mala bondad